Siete días a Madrid, dos personas por sólo 1,149 dólares. Incluye boletos ida y vuelta, hotel primera clase, desayuno buffet, impuestos hoteleros, salida desde Miami o Nueva York. Podrá viajar entre octubre 16 y diciembre 12, con sólo siete días de aviso, sujeto a espacio. Reservaciones 442-0113, 1-800-98-Meliá. Melia Travel no tiene afiliación con los hoteles Melia, que operan en la cadena Sol en Cuba.